En las próximas horas será judicializado Humberto Manuel Olivella, implicado en la muerte de una bebé de ocho meses al interior de un motel al sur de Valledupar. En las audiencias preliminares, la defensa develará elementos materiales probatorios, entre ellos un video comprometedor y mensajes de WhatsApp, que demostrarán la supuesta inocencia de su apoderado. El señor Olivella Pineda llevó contra su voluntad a la víctima y a su hijo y a su hija al motel Santa Bárbara, donde ingresaron a la habitación 111. Hizo descender a la joven María Camila del vehículo, dejando a la bebé de siete meses en este, con el motor encendido y los vidrios arriba. Con amenazas, hizo que María Camila entrara a la habitación, que se quitara la ropa, siempre con amenazas de matarla y propinándole golpes. La tira a la cama, la penetra y la coge por el cuello, diciéndole que la va a matar. Cuando él termina, ella le manifiesta que se siente mal, sentía mareo y ardor en los ojos, y aún así sigue maltratándola y coloca su pene en la cara de la joven, sin importarle lo que ésta le decía. María Camila se desmaya y es encontrada por trabajadores del lugar, quienes al momento de verificar el vehículo que aún se encontraba prendido, observan a la bebé MLMM en su interior ya sin vida. Por lo anterior, las conductas que se le imputan, las conductas punibles que se le imputan el día de hoy son la de secuestro agravado en concurso heterogéneo con acceso carnal violento agravado, donde aparece como víctima María Camila Menual Mojica, y homicidio agravado, donde aparece como víctima la menor MLMM. Estas conductas están consagradas dentro de los artículos 168 con respecto al secuestro, que dice el que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, en este caso la retención, y el 170, que es la grabación, el agravante, perdón, el numeral cuarto, si se ejecuta la conducta respecto a un pariente hasta cuarto grado de consagradidad. Me repito, señor fiscal, disculpe, 168, 170, numeral cuarto. Sí, señora. Entonces, dentro del 168 del secuestro, el que los propósitos distintos al previsto del artículo arrebate, sustraiga, retenga u oculte, que sería el verbo rector, el retener, retenga, y el 170, el agravante, el numeral cuarto, si se ejecuta en conducta respecto a pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge, compañera o compañero permanente, o contra cualquier persona de manera permanente, que de manera permanente sea llegada integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno de los, en alguno o algunos de los partícipes. Esta, su señoría, tiene una pena prevista de 21.3 a 45 años de prisión, es decir, 255.6 meses a 540 meses. Y los artículos 205 con respecto al acceso carnal violento, el cual manifiesta el que realice acceso contra otra persona mediante violencia o en el artículo 111, numeral quinto, la conducta se realizará aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor, el cual tiene una pena de prisión de 16 a 30 años, es decir, de 192 a 360 meses. Estos delitos con respecto a la víctima María Camila Mengual. Con respecto a la menor MLMM, se le imputan los artículos 103, 103A, literal D, el autor sea padre, madre o quien tenga el deber de custodia, en este caso sea padre, y 104, numeral primero, entre cónyuges y compañeros permanentes, padre y madre de familia, aunque no convivan en el mismo lugar, en los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos. Y el numeral séptimo del mismo articulado, colocando a la víctima en situación de defensión. Este delito, esta conducta, comporta una medida de prisión de 400 a 600 meses, es decir, 33.3 a 50 años de prisión. Señor Humberto, le vuelvo y le pregunto, ¿ya tiene claro lo que significa aceptar cargos o no? Sí, su señoría, lo tengo claro. Le pregunto, ¿acepta usted los cargos que le fueron enrostrados por parte de la Fiscalía en esta oportunidad procesal? No acepto. Gracias. Gracias.